Empresarios industriales que conforman la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, FECAICA, realizaron un llamado a la paz al gobierno de Nicaragua para impulsar el Plan Estratégico Económico en la región de FECAICA 2018-2023. El llamado es para que el gobierno de Nicaragua inicie un diálogo para que se respete el estado de derecho de cada uno de los países de la región, con lo que nos solidarizamos con el país nicaragüense, dijo Enrique Engloft, presidente de FECAICA. Seremos vigilantes para que la región se respete el derecho de los habitantes, el acceso de la libre empresa, la propiedad privada y el estado de derecho. Cada país tiene problemas muy particulares y semejantes. Si tenemos los fundamentos como certeza jurídica, estado de derecho y seguridad, los países podrán salir adelante, coincidió Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de la Industria de Guatemala. Por eso hemos hecho igualmente un llamado hoy al gobierno de Nicaragua para que cese la represión y que se establezca el diálogo, porque desestabilizar un país en la región es desestabilizar todos los países en la región. Somos una sola región, así nos ve el mundo y al tener un país con estos problemas nos afecta a todos. Este llamado se realizó en la reunión de FECAICA en las instalaciones de la Cámara de la Industria en Guatemala, donde se abordaron temas que buscan facilitar la generación de alianzas estratégicas para promover empleo, desarrollo sostenible y garantizar la certeza jurídica del sector industrial en Centroamérica. Tefel asimismo recordó que la industria hace a los países más competitivos con mejores salarios, innovación y mejores ingresos al fisco. Por su parte, Engloft informó sobre el crecimiento industrial en la región, sobre el cual dijo que se tienen tareas pendientes para aprovechar el desarrollo. En el 2016, a nivel de Centroamérica y República Dominicana, se estima en un 26.4% del Producto Interno Bruto. Varía desde un 21% hasta un 28% en cada país. 21.5% en Costa Rica, 26.5% en El Salvador, 27.5% en Guatemala, Honduras 28%, en Nicaragua un 26%, en Panamá un 28.1% y en República Dominicana un 26%. Yo diría que andan entre un 25 y un 30% en general de variación entre los países de la región y República Dominicana. con un promedio del 26%. Es un aporte significativo al Producto Interno Bruto de nuestra región. Para DSA, te informó Noe Pérez.